El 1 de marzo de 1781, nacería en el seno de la familia de la Carrera y Cuevas y Verdugo, la niña Francisca Javiera, la mayor de cuatro hermanos. Con el tiempo se unirían Juan José, Luis Florentino y José Miguel, con quienes tendría un destacado rol en el proceso de emancipación de la patria. ¿Quién se hubiese imaginado que esa paliducha y delicada recién nacida se convertiría en una mujer apasionada, astuta y de fuertes convicciones? Una mujer la cual sufriría no sólo por sus hermanos, sino por el destino de la patria. Mis padres, Ignacio de la Carrera y Cuevas y Francisca Paula Verdugo, me darían una educación tradicional, conforme a los cánones sociales de la época. Dicen las monjas que me educaron que desde muy pequeña destaquí por una viva inteligencia y con capacidades intelectuales que irán mucho más al rol social esperado de la época. Pero el destino y las circunstancias de la vida, y a veces tienen caminos difíciles de predecir. Javiera Carrera, un alma que logró superar límites de una vida abocada puramente a lo doméstico para convertirse en protagonista del proceso emancipatorio de la independencia. La historia señala que sería ella quien impulsaría y animaría a sus hermanos en la lucha libertaria, mientras que el grito, ¡Viva la panchita!, haciendo alusión a su primer nombre, se convertiría en contraseña obligatoria de los patriotas en sus misiones contra el dominio colonial. Corría el año 1812 cuando José Miguel Carrera, el más impetuoso de sus hermanos, encabezó un nuevo golpe que lo dejó como director supremo hasta el año siguiente. Su gobierno destacó por sus grandes obras, como la creación del primer periódico, la Aurora de Chile y la primera constitución política de la República. También echaría las bases para la fundación de la biblioteca y el Instituto Nacional. Además, crearía el primer escudo y la primera bandera chilena. En todos esos hechos y gestiones sería fundamental la participación de Javiera. Quizás en alguna tarde de esos tiempos de la naciente patria, Javiera se sentó a bordar el emblema junto a esta fuente de agua. Los historiadores dicen, y es algo que no quiero confirmar ni negar. Pero si la memoria no me falla. El color amarillo está inspirado en los extensos trigales de la hacienda San Miguel del Monte. El blanco imitaba las nieves cordilleranas. Y el azul, el cielo límpido de aquellos días. Fui una mujer muy activa en las tertulias de cuño revolucionario y en la vida social santiaguina. Junto a José Miguel, festejamos en La Moneda, uno de los bailes más luminosos y alegres de la causa patriótica. Recuerdo haber usado sobre mi cabeza. Una guirnalda de perlas y diamantes que pendía una corona vuelta al revés, en señal del vencimiento español. Un 30 de septiembre de 1812 se celebró el primer aniversario de la libertad nacional. Las más hermosas voces de la época entonarían canciones patrióticas de salón. Se bailarían viejas y elegantes danzas coloniales, pero también se permitirían ciertas licencias que causarían mucha gracia. En octubre de 1814 se produce el desastre de Rancagua y la caída de la patria vieja, aquella que con tanto orgullo habían liderado a los Carrera. Ahora vendrían los años más extenuantes y desgraciados. Los hermanos huyen de Chile y buscan ponerse a salvo de las persecuciones de los españoles. Escapé primero hacia Lampa y luego a los alrededores de los Andes, llevando a mi hijo menor y dejando a los otros con mi esposo en Chile. Desde el exilio en Argentina y Uruguay, mantendría correspondencia con mis familiares, buscando acercar mi corazón a la tierra esquiva a la que seguía dedicando tantos desvelos. Diez años habrían de pasar antes que volviera a pisar suelo chileno. En Argentina quedarían los recuerdos más amargos de las desgracias de los Carrera. José Miguel fue condenado a muerte y ejecutado en 1821 en Mendoza, tres años después de que sus hermanos Juan José y Luis corrieran la misma e infausta suerte. Imagínense el dolor sentido, recibir estas infaustas noticias en el exilio, recluida en una casa de recogida, perder la cordura, estar enferma y débil, sin lograr levantarme de la cama por culpa de esta enorme pena. A la trágica ejecución de sus hermanos se sumaría a la lejanía y las pocas noticias de sus hijos e hijas, todas penas que terminarían por desmoronar su carácter. La historia documentada se mezcla con la leyenda y la leyenda permite que el espíritu de los Carrera a un galope fuerte en el monte. Cuando Javiera estuvo de vuelta en Chile, tuvo un solo propósito, repatriar los restos de su querido hermano. Una vez recuperadas las usamentas, fueron inhumadas en la Catedral de Santiago, pero nunca se supo si el cadáver del brigadier venía o no con cabeza. Situación que se convirtió en absoluto misterio, contribuyendo a aumentar el mito. Hice todos los esfuerzos por traer los restos de mi querido José Miguel, los cuales solo recibieron sepultura digna tras una semana de ser exhibidos en la Plaza Pública de Mendoza. Con ayuda de Don Toribio Rojas y el Padre Lamas, último confidente de mi hermano, pude repatriar sus restos. La figura de José Miguel se empezó a gigantar y su vida y obra se volverían mítica. El pueblo, profundamente religioso, atribuyó a su cráneo una devoción, no tardando en darle cualidades milagrosas. La historia es confusa con los restos del cuerpo del Padre de la Patria. Es probable que con el correr de los años algún sacerdote haya decidido poner la calavera en una urna y comenzó a exhibirla en público. Después de un largo devenir en las memorias del olvido, las autoridades de la provincia de Talagante inician un proceso para recuperarla e intentar indagar si efectivamente aquellos restos pertenecían al prócer. Y como santa que es, la calavera volvió al monte, donde es custodiada con orgullo carrerista. Poco más de unas décadas después que los hermanos Carrera debieran huir hacia Argentina sin retorno, las viejas casas de la hacienda San Miguel prácticamente habían desaparecido. En 1852, diez años antes de su partida eterna, la venerable Javiera se refugió en la vieja casona familiar, tal vez intentando tener una figura secundaria en la naciente república. En las tierras de San Miguel del Monte, por fin encontré el sosiego que tanto necesite. Y prácticamente me enclaustré en estas. Solo salía de mi hacienda para oír misa. Me dediqué a cultivar mis jardines, rosales y viñedos. Aunque Javiera vivía alejada de la vida pública, de todas maneras arribaban hasta la histórica casona de San Miguel del Monte los grandes personajes emancipados de la revolución de 1850, los llamados Sociedad de la Igualdad. Eran Francisco Bilbao, Eusebio Lillo, Benjamín Vicuña Maquina, el artesano Larraecheda y su sobrino José Miguel Carrera Fontesilla. En los vastos terrenos de mi hacienda, di apoyo a hombres idealistas y revolucionarios, los cuales descollaban por su inteligencia o su saber. En mis salones se hicieron ejercicios intelectuales y militares, conducentes a combatir en contra de los adversarios. Batalla que llegó el 20 de abril de 1851. Una revuelta que una vez más me impactó al perder familiares y amigos. Estoy muy anciana al cuidado de las monjas claras y mi descendencia en Santiago. He vivido ocho décadas. He tenido una vida llena de rigores a cuestas, lamentando siempre la pérdida de mis seres queridos en defensa de una patria libre de las ataduras españolas. Pronto me reuniré con mis hermanos, con mi amado José Miguel. Javiera Carrera, un alma única, cuyas capacidades intelectuales e influencias irían mucho más allá de lo esperado, logrando ocupar un lugar político y público insospechado para las mujeres del periodo. Su recuerdo aún permanece vivo, pues su nombre y figura están inscritos entre los y las grandes patriotas de Chile. ¡Viva la Panchita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!